y pues ya lo veis titanes son a 5 de la mañana ha llegado el día de competir pero vosotros escucháis eso esa alarma que están y sonando esa alarma lleva sonando toda la noche pero toda la noche joder esa de esa casa sin parar pero bueno no importa vamos a empezar a preparar ya el desayuno la comida número 1 que nos hemos levantado a las 5 de la mañana para que nos dé tiempo a hacer todas las comidas y que a cargarles bien vamos a darle los huevos me han salido revueltos y por aquí las patatas que le hemos hecho en el microondas 5 y 5 hora de hacer la primera comida mi hermano buscando el link para el combate de conor mcgregor con point my weather 6 de la mañana segunda capa de tinte 7 de la mañana preparando ya la segunda comida por aquí tenemos solomillo de cerdo y para que se están haciendo las patatas nos lo tomamos y nos vamos ya al pesaje un poco de caído tras la derrota de conor mcgregor contra floyd mayweather pero creo que podrá seguir hasta nada vamos a hacer ya la tercera comida ya van a ser todas muy similares así que yo creo que ya va a ser la última con muestres estamos un momento antes del pesaje y como esto se va a alargar un poquillo pues la vamos a hacer ya y así nos la quitamos del medio esperate nos puedes estar los dos con él por supuesto que grande y que grande cargando hidratos que estamos di que si que hoy día está todo al lado pero que si una horita y media de coche que no me levantado a las 5 sabes y yo le notas que salía cuando fuiste a hacer la rifi esa no condición a carga de hidratos exacto exacto que buena chaval tu verás y este es el pecho espátula no? si correcto el pecho espátula hasta aquí estamos todos ya más que ha fichado si, si, joder estamos tragando chicos estamos aquí con un suscriptor que ha venido desde Toledo a Murcia la verdad que ha sido un honor conocerle hoy y estoy muy orgulloso también de que haya llegado aquí con tus cojones día a día y aunque haya muchos puertos detrás pero al final merece la pena esto es muy grande titanes lo que estamos consiguiendo estoy deseando salir a competir enseguida a bombear y a la tarima a disfrutar a la tarima a la tarima a la tarima a la tarima valenciana atención toda la categoría línea de competición por favor vamos Pedro atención competidores de frente a los jueces gracias perfil izquierdo gracias de espalda a los jueces gracias de frente a los jueces toma vamos vamos aprieta aprieta vamos Juan Pedro vamos ya está ya está ya está hecho vamos Juan Pedro ahora aprovecha muestra ahí lo bueno saca el perfil venga vamos vamos saca el buen perfil ahí aprieta de frente a los jueces vamos ahí vamos saca la aleta venga echa a volar gracias perfil izquierdo ahí ahí vamos vamos que la tome la tome gracias de espalda a los jueces vamos Juan Pedro vamos sacala gracias perfil derecho muy bien ahí aprieta la tome la tome gracias de frente a los jueces ahí ahí saca la tome gracias gracias y de relajados pueden volver a la línea de fondo de escenario por favor vamos vamos eh 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 toma atención competidor número 576 583 583 venga hostia 582 vamos titana ahí venga vamos hostia el perfil ahí de la tome de frente a los jueces de la tome venga que buena que buena aprieta la tome venga a la espalda gracias perfil izquierdo la tome venga gracias de espalda a los jueces vamos ahí vamos saca saca gracias perfil derecho aprieta la tome la tome vamos ahí el ala saca la para allá que buena vamos saca ahí vamos 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 titana que buena vamos ahí muy buena vamos ahí aprieta vamos 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 titana vamos 180 gracias de frente a los jueces vamos ahí Jacobi gracias pueden volver a la línea de fondo de escenario por favor fuerte aplauso para ellos vamos vamos ahí ahí aprieta 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 que hemos competido chicos estamos esperando a que sacan los resultados estoy muy contento he disfrutado muchísimo y se puede decir que más comparado con los mejores de la categoría así que a esperar a esperar a esperar gracias mientras que esperamos el resultado aquí disfrutando un poquito con estas vistas tan bonitas vamos 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 la categoría que hemos visto en este campeonato con la categoría junior compuesta por 7 atletas Los al número 572, Fran Moya Rojas de la Federación Murciana, 576, Francisco Zamora Nieto del Club Pedro J. Villa, 577, Adrián Fernández Martínez del Club Federación Murciana, 580, Jesús Marín Carmona del Club Federación Murciana, 582, Manuel Martínez Martínez del Club Federación Murciana, 583, Juan Pedro Espadas Díaz del Club Federación Murciana, 584, David Martínez Rufat del Club Federación Murciana, Ramón González, va a ser el encargado de hacer la entrega de estos trofeos, séptimo clasificado, competidor número 584, David Martínez Rufat del Club Federación Valenciana, sexta plaza para el competidor número 572, Francisco Moya Rojas del Club Federación Murciana, ya, si no se había ido a Fran se había ido a mi mano quinta plaza para el competidor número 577, Adrián Fernández Martínez del Club Federación Murciana cuarta plaza para el competidor número 580, Jesús Marín Carmona del Club Federación Murciana, no hay podio, no hay podio, no hay podio, vamos chistado, vamos titán tercera plaza para el competidor de la Federación Valenciana, 582, Manuel Martínez Martínez vamos ahí, vamos vamos, hostia, vamos se la lleva, se la lleva esperamos ya el podio, segunda plaza para el competidor 576, Francisco Moya Rojas del Club Federación vamos, hostia, vamos vamos, hostia, vamos vamos, hostia, vamos y el ganador de esa categoría es Juan Pedro Álvarez ¡Eh! competidor de la Federación Murciana ¡Bravo! 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 Fotografía oficial de los competidores con los organizadores los tres mejores clasificados con el señor de Podio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención a toda la categoría de competición! ¡Gracias! ¡Venga, Juan Pedro, aprieta! ¡De frente a los cruces! ¡Oh, ahí saca! ¡Gracias, perfil izquierdo! ¡Ahí, clávalo, venga! Gracias, de espalda a los peces Vamos, vamos, vamos Gracias, perfil derecho Que bonito Ahí, ahí, aprieta con Pedro, venga ahí, dale fuerte Gracias, de frente a los peces Que bonito, vamos con Pedro Gracias y me relajamos Toda la categoría puede volver a línea de fondo del escenario Con este aplauso les despedimos Bajan del escenario y llamaremos al ganador de esta categoría Pero, mirad la gente que ha venido a apoyar Y luego más gente que habrá jugado Increíble, de YouTube Muchísimas gracias a todos por el apoyo Sin vosotros no hubiera sido posible Tanto por los que habéis venido como los que estáis Al otro lado de la pantalla animando Así que ya sabéis, titanes, siempre es demasiado pronto Para rendirse y un titán nunca se rinde ¡Pum! Saca el titán que llevaste Ya la comida es libre Que la veréis en el próximo vídeo Y después, que en una semana Volvemos a competir en el regional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!